Maestro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal está, José? Bien, bien. ¿Se le ve bien después de la operación del otro día? ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? ¿De salud? Mala, con salud. Gracias a Dios. Oye, queríamos preguntarle por la nueva polémica, otra polémica, madre mía, que ha tenido, parece ser su hermana Conchi con Ana María, en el que se cuestiona su hermana por la paternidad de su hijo. ¿Qué tiene que decir? No, no. Es que no... Yo no opino, no opino de esas cosas porque para mí no tienen ninguna... Vamos, no lo veo. Ni pie ni cabeza. Ni pie ni cabeza. Pero siempre estamos con algo con usted, con lo buena que es Ana María, sus hermanos, ¿cómo siempre estamos con alguna cosa? ¿Ha podido hablar con su hermana para ver sobre este tema? Gracias. Gracias, ánimo.